Buenos días, mi nombre es Jimena Montes, soy la profe de matemática. Para hoy tenemos gráfica y análisis de la función exponencial. Vamos a graficar dos funciones exponenciales y las vamos a analizar. Primero, quiero sugerirles que vean el tutorial anterior en donde presento la función exponencial y hablo de un montón de características que tiene, que es muy interesante para hacer la introducción a lo que viene. Ahí mismo también comento que al mirarla sabemos si nos va a dar creciente o decreciente y para eso vamos a recordar lo que habíamos dicho, que va a dar creciente si a, o sea la base, es mayor a 1. Como esta es una base 2, nos va a dar una función creciente. O sea que ya sabemos antes de comenzar. ¿Cómo vamos a graficar esta función? Vamos a darle, bueno, una tela de valores y le vamos a dar valores a x. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Voy a elegir estos valores. También me dejé en la tabla para poder agregar algunos si es que quiero mostrar algo más. Y comenzamos. ¿Cómo es esto? Sabemos ya, por todas las que hemos graficado, que hay que reemplazar a x por ese valor. O sea que tenemos que reemplazar a x en esta función y es 2 a la 0. ¿Sí? Tenemos que hacer 2 a la 0. En este tenemos que hacer 2 a la 1. En este 2 a la 2. 2 a la 3. Acá viene 2 a la menos 1. En el siguiente, con menos 2, 2 a la menos 2. Y en el próximo 2 a la menos 3. ¿Sí? Bueno, algunos parecen más fáciles que otros. ¿Sí? Entonces, todo número elevado a la 0, 1. 2 a la 1, 2. 2 al cuadrado, 4. 2 al cubo, 8. Acá vamos bien. Bueno, recordamos esto, que cuando para elevar a un exponente negativo debemos dar vuelta a la base. ¿Se acuerdan? Tiene un 1 abajo, que sería un medio. Un medio a la 1. Bueno, correcto. Y un medio a la 1, un medio. Perfecto. 2 a la menos 2. Procedo de la misma manera. Un medio al cuadrado. Damos vuelta a la base y esto da un cuarto. Y vamos escribiendo. Y 2 a la menos 3. Damos vuelta a la base, invertimos y ponemos un cubo. Y 2, un medio al cubo, un octavo. Bueno, esto va muy bien. ¿Sí? Ya podemos empezar a graficar. ¿Sí? Recordemos siempre que los que tengan fracciones los vamos a pasar a decimal. Entonces, tenemos que un medio es 0,5. Un cuarto, 0,25. Un octavo, 0,125. ¿Sí? Algunos van a ser más difíciles que otros porque es muy pequeñito lo que tenemos gráfica. Bueno, empezamos 0,1. Al 0,1. Muy bien. Voy a ir marcando. Así me va siguiendo. Al 1 de X, 2 de Y. 1 de X, 2 de Y. Muy bien. 2, 4. 2, 4. 3, 8. 3, 8. Podemos pensarlo acá. Acá puse hasta el 6. 7, 8. Podría ir por acá. ¿Sí? Si quieren lo podemos continuar. Menos 1, 0,5. Entonces sabemos que menos 1 es la mitad acá. 0,5. Menos 2, 0,25. La mitad de la mitad. Menos 3, 0,125. Ya estamos. Miren qué cerquita, ¿sí? Y un poquito menos. Bueno, ahí ya podemos armar nuestro dibujo, ¿sí? Nuestra gráfica. Entonces, unimos los puntos y ahí está ya graficada nuestra funciones parciales. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a pasar a analizarla, ¿sí? Que es una parte bastante interesante para poner en práctica todos los conocimientos vistos con otras funciones. Dominio, ya vimos que son los reales. ¿Sí? La imagen. Nosotros tenemos que ver desde dónde está, dónde está el dibujo. Vemos que acá es de 0 hacia arriba, hay dibujo. Lo que no sabemos, o por lo menos como es el primero, si esto en algún momento va a bajar y va a tener raíz y a bajar. Por eso está bueno y me puse acá en el gráfico para agregar a ver qué pasa en menos 4 y en menos 5. En menos 4 y en menos 5, ¿sí? Y no contarles lo que pase que me tengan que creer. Entonces, miren, les voy a contar. Cuando elevamos 2 a la menos 4, eso nos va a dar un dieciséis avos. Un dieciséis avos. Que pasado a decimal da, miren cuánto da, 0,0625. Re pequeñito. Y a la menos 5 da un treinta y dos avos. Y que si lo paso a decimal, 1 dividido 32, nos da 0,03125. Ven que cada vez, miren, 0,5, 0,25, 0,125, 0,06, 0,03. Entonces, lo que vamos viendo es que se va a ir aproximando mucho, 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 mucho al eje, pero nunca lo va a tocar. Ven que nunca va a valer cero. Por lo tanto, eso quiere decir que ahí va a tener una asíntota. ¿Se acuerdan lo que expliqué en el tutorial anterior? Que la asíntota es la recta en la cual la gráfica se aproxima mucho, 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 pero nunca la toca. ¿Sí? Entonces, desde cero a más infinito va a ser la imagen con el cero no incluido porque dijimos que no lo toca. Desde cero a más infinito. ¿Sí? ¿Toca el eje Y? ¿Intercepta con el eje Y? Sí, en 1. ¿Tiene raíces? No. Podemos poner conjunto vacío o las llaves vacías. El comportamiento es una función, ya habíamos visto, que es creciente. Va creciendo. Bien. Ya lo habíamos hablado desde el comienzo. Y ahora viene la parte de la asíntota, ¿sí? Que había explicado con algunos ejemplos también en el tutorial pasado. La asíntota es horizontal, por lo tanto siempre se pone Y igual. Y en este caso, ¿cuál es la recta en donde se aproxima mucho? ¿Cuánto vale? Y nunca toca la gráfica cero. ¿Sí? Entonces ya vimos acá que se aproxima, después capaz que da, no sé, 0,0001, pero nunca va a dar cero. ¿Sí? Así que, bien. Este es el primer ejemplo de una creciente. Vamos a pasar en nuestro segundo ejemplo con esta misma modalidad a una decreciente. ¿Por qué? Me doy cuenta que es decreciente porque habíamos aprendido que la base, en este caso un medio, 0,5, está entre cero y uno. Así que esto nos va a dar decreciente, ¿sí? Justamente para el otro lado. Así que comenzamos a elegir nuestros valores en X, ¿sí? Podemos elegir los mismos, cero, uno, dos, tres, menos uno, menos dos, menos tres, y comenzar a elevar. ¿Sí? Un medio a la cero, un medio a la uno, un medio al cuadrado, un medio al cubo, un medio a la menos uno, ya recordamos cómo era, un medio a la menos dos, dos, y un medio a la menos tres. ¿Bien? Ahora empecemos a hacer las cuentas. Un medio a la cero, uno. Un medio a la uno, un medio. Un medio al cuadrado, un cuarto. Un medio al cubo, un octavo. A la menos uno. ¡Uy, qué interesante! Miren, ¿se acuerdan? Invertimos y nos queda el exponente positivo. Invertimos y nos queda el exponente positivo. Invertimos y nos queda el exponente positivo. Y es bastante fácil cuando es el exponente positivo. Dos a la uno, dos. Dos al cuadrado, cuatro. Y dos al cubo, ocho. Bueno, estaría nuestra primera parte de la toalita, ya para marcar los puntos. Y ahí vamos. A ver, cero de x, uno de y. Muy bien. Uno, habíamos dicho que un medio es 0,5. Vamos a marcar acá. Acá está el 0,5. Dos un cuarto. Tres un octavo. ¿Sí? Menos uno de x. Acá. Dos de y. Subo. Menos dos, cuatro. Menos dos, cuatro. Y menos tres, ocho. Menos tres, ocho. ¿Sí? Seis. Podemos prolongar. Tengo la regla acá. ¿Sí? Vamos a prolongar. ¿Sí? Ahí está el ocho. Entonces, menos tres, ocho. Y ahí ya tenemos la gráfica para hacerla. No se hace con regla. Así que, la van a hacer a mano. ¿Sí? Y, en principio, ahí estaría ya graficado. Y acá nos va a pasar lo mismo, ¿no? Es esto de decir qué va a pasar en el 4, en el 5, ¿no? Y, bueno, vamos a demostrar lo mismo que con el ejemplo anterior. Si le ponemos 4 y 5, voy a ver con estos dos valores, o en principio con el 4, ¿sí? Vamos a elevar un medio a la cuarta, que nos da un dieciseisavos, ¿sí? Habíamos visto anteriormente, que también da 0,0625, ¿sí? Un dieciseisavos. Entonces, bueno, nos va a pasar esto de 0,0625, que se va a ir acercando más, ¿no? Y cada vez más, y demás. O sea, que ahí también observamos que hay una asíntota. Para graficar este, bueno, se procede igual que el anterior, ¿sí? El dominio van a ser los reales, la imagen de 0 a más infinito, el 0 no lo incluye porque está la asíntota. La intersección con Y también va a ser el 1. Este en particular no tiene raíz. El comportamiento, ya vimos que va decreciendo. Y también tiene una asíntota horizontal en 0, ¿sí? Bueno, acá finaliza, y obviamente, bueno, hay mucho más para hablar de esta función exponencial. Lo próximo que vamos a ver es cómo se trasladan en los ejes, si el próximo tutorial en el eje Y, y cómo se trasladan en el eje X, en donde la fórmula ya va siendo un poco más compleja. Así que los invito a ver los próximos tutoriales para ampliar el contenido, el concepto de esta función. Les dejo un saludo grande y hasta la próxima.